Hola mis queridos amores de Ventana al Mundo 24 horas y hoy les traigo una noticia que nos alegra el corazón a todos los venezolanos que nos llena de orgullo y de mucha esperanza de fe de alegría de emoción porque estas son las noticias que deben verse en Venezuela estos son los venezolanos que deben destacarse en el resto del mundo porque así como hay venezolanos malos también hay venezolanos buenos quiero contarles acerca de un joven venezolano que cantaba en las calles de Bogotá el cual fue invitado por el vocalista Mario Dom para cantar con la agrupación Camila en México Alexander es uno de los miles de jóvenes que huyen de la crisis que padece el país y para ganarse la vida canta en las calles de Bogotá el día de suerte estaba por llegar para Alexander quien recibió la atención de la periodista de una cadena de radio colombiana mientras era grabado por la comunicadora colombiana un personaje famoso se acercó para premiar al muchacho por su actuación con 100 dólares se trataba de Mario Dom y sus compañeros que integran la agrupación mexicana Camila inmediatamente le solicitó que volviera a cantar a lo que el joven accedió dejando una muy buena impresión en los artistas hasta el punto que decidió invitarlo para irse con ellos a México Mario al finalizar le pidió su número de teléfono para mantener el contacto pero Alexander no tenía celular por lo cual el cantante mexicano le compró un móvil al joven para no perder el contacto pues bien señores yo creo que la suerte de este muchacho es bastante admirable si hay que ver que también los venezolanos le pasan cosas buenas en el exterior este joven tal vez pasó muchas dificultades en Colombia pasó trabajo como todos en la entrevista se logra ver como él decía que dormía en las calles que no tenía un lugar fijo ni siquiera tenía un celular para comunicarse con sus padres que están en Chile y de verdad que es bastante alegre da bastante emoción ver cómo una persona puede transformarle la vida a otro ser humano de verdad que este señor e integrante de Camila Mario Don tuvo un gesto bastante bonito con el venezolano y no solamente por el hecho de tener un gesto bonito porque pobrecito el venezolano sino porque se dio cuenta del talento que había en este joven y eso es lo que debemos ver nosotros como venezolanos y lo que debe ver el resto del mundo que todos tenemos actitudes todos tenemos talento todos tenemos cosas buenas no podemos tachar a una persona porque alguien haga algo malo debemos destacar esas cualidades buenas que tienen todos en el mundo y que tienen especialmente los venezolanos la crisis que agobia a este país es bastante fuerte si es verdad pero tenemos gente buena tenemos gente valiente tenemos gente con talento y que merece de verdad destacarse en el mundo por las cosas buenas que realizan y de verdad que yo le doy un aplauso a este joven porque llegó su momento de victoria así como le va a llegar a muchos de los venezolanos que están fuera del país en muchas oportunidades tal vez en trabajos tal vez en volver a su país y ver un país libre un país sin dictadura donde puedan volver a unirse con sus familias de verdad que esta nota me llena de bastante emoción de bastante alegría y espero que a ustedes también les guste y los llene de mucha motivación debemos destacar las cosas buenas que tiene venezuela y las cosas buenas que tienen los venezolanos si te gustó esta información te invito a que te suscribas a nuestro canal ventana al mundo 24 horas para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que acontece en venezuela y el mundo hasta una próxima oportunidad no te pierdas